susurrando que le eres. Tengamos un poco más de paciencia, pero sobre todo no nos despistemos. Entonces, ¿qué tal si nos autoconvocamos y aplaudimos, por ejemplo, el 21 de junio, comienzo del verano o del invierno, según el hemisferio, a mediodía, desde donde nos encontremos? Queremos aplaudir de nuevo a los que se han dejado la piel y a veces la vida cuidándonos, y de paso a nosotros mismos, ya que al menos por una vez fuimos capaces de unirnos al margen de ideologías, dándonos cita puntualmente durante tantísimos días. Si a eso le añadimos plantar un árbol, como algunas personas están proponiendo, sería genial y todo un gesto. Por los que nos precedieron en el vuelo, por los que nos cuidaron y siguen cuidando, por los que investigan para liberarnos del dolor, por todos nosotros, por todas nosotras. Con agradecimiento, bondad, amor, por el futuro del ser humano y por nuestro intrépido y apasionante viaje a bordo de una nave llamada Tierra, entreleñable planeta azul. ¡Gracias! ¡Gracias!